No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados, a luchar contra nuestro rival. No importa las veces que nos peguen, no importa las veces que nos tiren, sino las que nos levantamos para seguir luchando. Aquí y ahora es el momento de recuperar nuestra identidad. Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro país, España, raza y patria. ¡Raza y patria! ¿Y para qué quieres boxear? Porque se me da bien. Pegarle entre seis a uno en la calle no sabe pelear, chaval. Ya que puedo aprender. Ese chico está lleno de odio y salva todos los problemas. Quiero veros entrenar juntos, a muerte. ¿Tú sabes por qué te ha ganado Frankie tan fácil, al final? Es porque él no te odia. No le gustas, pero no te odia. ¿Qué pasa? ¿Estás muy raro? ¿Te he visto muy raro? A ver si va a ser que estar viendo mucho al negrito y se te está pegando algo. ¡Venga, compañero! ¿Qué te pasa a la mano? ¿Se ha vuelto a pegar la gente en la calle? Vete, eres un mierda. Te estás equivocando. ¡Bazo de mierda! ¡Que eres un mierda! ¡Rín! ¡Venga! Uno, dos, tres. ¡Vámonos! ¿Y esto? ¿Y esto? La violencia no va conmigo, Julián. Aquí tienes a tu familia, la de verdad, la que tú has elegido. ¿A qué importa? Por defender a esa escoria te estás poniendo en contra de tus colegas, Julián. Si quieres llegar algo allá arriba, olvídate de ella, aléjate de ella. No es buena para ti. ¡Agan! La puerta del lobo está en la manada, que no se te olvide. No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. No hay que tener miedo a vivir.